¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí seguimos en este tiempo de guardarnos en casa y de aprovechar para hacer todas esas cosas que normalmente decimos que no tenemos tiempo. Este es el tiempo que Dios nos da porque créanlo, Dios propicia estas cosas. Dios no mandó una pandemia. Dios está ahora sí que propiciando tiempo de intimidad. Y sabe que tengo un par de semanas meditando sobre una cita, una frase que leí en internet que me ha dejado muy pensativo acerca de nuestra relación con Dios. Alguien me escribió, no me escribió a mí, alguien escribió en Facebook, estoy enamorado, ¿cómo? No, no es cierto, no puso así, puso te amo, pero no estoy enamorado de ti. Y dije, ¡guau! O sea, quiere decir, hay un sentimiento hacia ti, pero no estoy dispuesto a hacer las cosas que me unen a ti, porque ese es el enamoramiento, el enamoramiento, ese sentimiento dinámico que nos lleva a cantar, que nos lleva a querer pasar tiempo con la persona, que nos lleva a mandar flores, qué sé yo. Y muchas veces pasa que la gente dice amar a Dios, pero no está dispuesta a enamorarse de Dios. ¿Quiere que Dios le arregle los problemas que tiene cuando estamos en emergencia? Muchas veces me río, y me acuerdo mucho de mi amiga Taisy Vidrio, cuando digo, la gente cuando necesita amar a Dios, aprieta los ojos y alguna otra parte de su cuerpo, y eso es muy real. Pero poca gente está enamorada de Dios, ¿y sabe por qué? Porque nos enamoramos de las personas conforme las vamos tratando. A mí una de las cosas que me gusta mucho es conocer amigos nuevos, porque en esos, con esos momentos de interacción es cuando se dan las amistades. Firmes, ayer me tocó ir a pasar un tiempo con gente que se va integrando a mi trabajo, pero que normalmente tenemos esas interacciones de trabajo, y de repente tuvimos un tiempo de interacción social, y cuando salí de ahí, de esa reunión, salí con la certeza de tener amigos nuevos de personas que se van a quedar ahí a largo plazo. Y eso es algo que nos pasa con nuestra intimidad con Dios, y yo creo que en ese tiempo de guardarnos, que tenemos ahora sí que tiempo y oportunidad de hacer cosas, de repente nos encontramos en estas situaciones donde tenemos que reconocer delante de Dios de, pues sí te amo, pero no estoy enamorado de ti. Pero esto nos lleva a pensar el hecho de que muchas veces no estamos enamorados de Dios por el puro y simple hecho de que no tenemos una interacción diaria. Y mucha gente está esperando que Dios le mande señales, mucha gente está esperando que Dios le hable, pero poca gente está dispuesta a sentarse delante de su Biblia y empezar a leer su Biblia para conocer a Dios, porque la Biblia no habla de las cosas que están prohibidas hacer, como muchos creen. La Biblia habla del carácter de Dios y es de lo único que habla la Biblia. La Biblia es el manual de cómo interactuar con Dios. ¿No se ha puesto a ver últimamente los TikToks? Cuando dicen todas estas personas, las personas deberían de traer un preview de cinco minutos para saber cómo son antes de engancharnos con ellas. Bueno, piensa esto, Dios es un Dios de eternidad y dejó un libro que comparado con la eternidad es un microsegundo del preview de la vida que podemos tener si decidimos vivir de la mano de Dios. Entonces, hay veces que estamos pensando en el aquí y en el ahora y nos olvidamos de que fuimos creados para la eternidad, que tenemos una oportunidad en la eternidad y que verdaderamente Dios quiere tener una relación a largo plazo con nosotros, pero no a largo plazo en esta tierra, a largo plazo en la eternidad. Y entonces nos mandó un libro increíble en donde nos está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está el preview de lo increíble que vamos a pasar por la eternidad. Aquí están los milagros que vas a vivir desde hoy, que decides creerme hasta el final de los tiempos que nunca va a llegar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que enamorarnos de Dios, pero no nos vamos a poder enamorar de Él a menos que tengamos una disponibilidad a tener una interacción diaria con Él. Y se lo voy a decir, la interacción no es simplemente tomar todo lo que hay. Yo creo que de mis mejores momentos de intimidad con Dios han sido cuando he renegado y cuando me he puesto delante de Él y le digo, no me voy a mover de aquí hasta que no me expliques, hasta que no me rebeles, hasta que no transformes mi corazón y pueda ver lo que tú ves. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es exactamente eso lo que Dios nos promete y es exactamente eso lo que Dios pretende. Que no nos detengamos hasta que nuestro corazón se ha transformado y entendamos y veamos las cosas que Él ve. Así que yo le invito a esto. Enamórese de Dios. Tenga los pantalones suficientes de tener una interacción con Él, de tener un diálogo, no un monólogo, y permita que Dios le mantenga enamorado de una forma constante, de manera que nunca pierda esas ganas de estar día y noche con Él. Nos vemos pronto. Que Dios les sea bendición. Que Dios les sea bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.